Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en la presentación, en el coloquio en torno a la publicación de este libro La Palabra Sabe y otros ensayos sobre poesía de Miguel Casado. Aprovecho de agradecer a Casa América por su siempre generosa recepción y apertura a los proyectos que yo le he presentado y ahora esta primera vez de este libro y de este proyecto que comienza. Me gustaría agradecer también a los dos presentadores que van a acompañar al autor, a Rosa Benítez, a José Ignacio Padilla y sin duda a Miguel Casado, tanto por estar aquí como por haber escrito este libro y haberme permitido publicarlo. Cuando hablé con Ana María Rodríguez de la Casa América, ella me dijo que presentara un poco el proyecto y lo voy a hacer en dos frases, básicamente negándome a hacerlo. Simplemente diciendo que a mí me interesa mucho algo que leí en un ensayo de Roberto Calasso que se titula La edición como género literario, donde él habla de cómo los libros editados pueden ser parte de un catálogo que puede ser el libro del editor, cosa que por otro lado dicen muchos editores, no es una idea mía, y también dice que la edición puede ser una especie de bricolaje. Por eso mismo, para mí es realmente un orgullo y es algo muy emocionante poder comenzar ese bricolaje que yo no sé cómo va a resultar o a dónde va a ir o cómo va a funcionar, o incluso si es que va a resistir, como se llama el proyecto, con un libro que para mí es tan importante y tan significativo en mi lectura personal como el de Miguel. Por lo cual, yo estoy realmente muy agradecido, y se lo repito constantemente, además. Ahora les voy a presentar a los presentadores, y ya me callo. Rosa Benaites es investigadora del área de Estética y Teoría de las Artes del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética de la Universidad de Salamanca. Ha codirigido el espacio de crítica literaria y cultural After Post, y participado en diversos artículos y reseñas sobre teoría del arte y teoría literaria en diferentes revistas especializadas y obras colectivas. Recientemente ha aparecido su edición del volumen Tipos Móviles, Materiales de Arte y Estética, número 5. Ha traducido al poeta Antonio Porta en colaboración con Pablo López Carballo y al filósofo Federico Bercellone. En la actualidad, centra su actividad investigadora en cuestiones de estética literaria en el mundo hispánico y teoría de las artes contemporáneas. Su tesis doctoral se ocupa en la poesía de José Miguel Ullán, y todos esperamos que la termine pronto. Por otro lado, José Ignacio Padilla es doctor por la Universidad de Princeton, con una tesis que incluía, entre otras, la poesía de Jorge Egilson. Ha editado volúmenes de homenaje dedicados a Jorge Egilson y a César Moro, y ha publicado diversos artículos sobre poesía latinoamericana en ambas orillas del Atlántico. Actualmente dirige la librería iberoamericana. Los dejo con ellos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Me sumo, lógicamente, a todos los agradecimientos que acaba de hacer Juan. Por un lado, a la Casa de América por acoger esta tarde la presentación de La Palabra Sabe y otros ensayos sobre poesía de Miguel Casado. También a todos ustedes por acompañarnos en este diálogo que vamos a mantener. Y, como no, a Miguel y a Juan por contar con José Ignacio y conmigo para venir aquí a contar y discutir un poco sobre poesía, que es algo que últimamente no se hace mucho, y menos en foros como este y con la libertad y el ingenio que pretendemos hacerlo. Lo primero, voy a hacer una muy breve presentación sobre el autor, que quizá para algunos esté de más, porque le conocen sobradamente, pero creo que nunca está de más recordar la trayectoria de alguien, sobre todo si ese alguien es Miguel Casado. Y después José Ignacio nos hará una pequeña presentación también del libro antes de que comencemos el diálogo o el debate que vamos a mantener. Miguel Casado es poeta, crítico, traductor y catedrático de lengua y literatura española en la ciudad de Toledo, donde reside desde hace ya muchos años. Autor de una amplia y rigurosa obra ensayística, entre la que me gustaría destacar algunos títulos, como Del caminar sobre hielo, aparecido en el año 2001, La poesía como pensamiento, en el 2003, Los artículos de la polémica y otros textos sobre poesía, del 2005, Deseo de realidad, publicado en el 2006, y La experiencia del extranjero, del 2009. Ha recogido a sí mismo sus lecturas y críticas de poesía, los volúmenes Esto era y no era, lectura de poetas de Castilla y León, aparecido en el año 1985, De los ojos ajenos, lecturas de Castilla, León y Portugal, en 1999, o Mar interior, poetas de Castilla y la Mancha, del 2002. El fruto de esta exhaustiva actividad lectora que lleva a cabo Miguel Casado queda también bien representado por sus ediciones críticas de poetas como Antonio Gamoneda, Vicente Núñez o José Miguel Ullán, y también por su participación con innumerables artículos en diarios como El País, Diario 16 o ABC, y en revistas como Cuadernos Hispanoamericanos, El Urogallo, Ínsula, Revista de Libros, Un Ángel Más, Revista de Occidente, La Balsa de la Medusa, o, por citar solo algunas de las internacionales, las mexicanas Vuelta y Letras Libres, la argentina Diario de Poesía o la peruana Hueso Húmero. En ese mismo ámbito, destaca igualmente su labor como codirector de los sinfolios, miembro del Consejo Editor del Signo del Corrión y de la Comisión Permanente de la revista hispanolusa Hablar, Falar de Poesía. También ha codirigido, entre otros, los ciclos Poetas para Pensar el Siglo, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, entre los años 2001 y 2004, y la poesía al lugar de encuentro en el Museo Sephardí de Toledo. Resultado de este trabajo como coordinador de talleres, seminarios, lecturas, congresos sobre poesía, son, por ejemplo, algunas de sus ediciones de volúmenes colectivos, y menciono solo algunos, Mecánica del Vuelo, en torno al poeta Aníbal Núñez, publicado en el año 2008, Cuestiones de Poética, la actual poesía en castellano, que tienen por ahí a la entrada, publicado en el 2009, o Las voces inestables sobre la poesía de José Miguel Ullán, aparecido en el 2011. Otro modo de ejercer la crítica, o un proceso de lectura que se manifiesta contradictoriamente como escritura, decías por ahí en algún sitio, en cierta ocasión, recae en su trabajo como traductor. Miguel Casado ha vertido al español la poesía de Berlén, Rimbaud, Ponch, y los ensayos de Baudelaire, Malarmé y Valéry, incluidos en el volumen colectivo Matemática Tiniebla, Genealogía de la Poesía Moderna. Como poeta, ha publicado Invernales, publicado en el año 1985, La condición de pasajero en el 1986, Inventario, Premio Imperión en el 1987, Falso Movimiento de 1993, La Mujer Automática de 1996, y Tienda de Fieltro en el 2004. Le paso la palabra a José Ignacio. Buenas noches. Yo también quiero agradecer a Casa de América por permitirnos estar aquí, por acogernos, a Juan por la invitación, y felicitarlo mucho por una editorial que empieza tan bien, y a Miguel también. Resulta muy halagador que Miguel nos proponga como interlocutores, cuando en verdad es el maestro. Y voy a hacer ahora una descripción muy breve de los contenidos del libro, pensando en los que no lo han leído, y que deberían de comprarlo inmediatamente ahí. El nuevo libro de Miguel Casado reúne ensayos inéditos y publicados en ocasiones varias, fechados entre 2005 y 2011. Alguno es un poco más antiguo, hay uno del 97, por ejemplo, pero en general hablamos de unos seis años de trabajo que se reflejan en la solidez, amplitud, variedad y riqueza de los textos. Se nota que a lo largo de los años ha ido leyendo y digiriendo los poemarios de Uyán, Aníbal Núñez, Maduel Padorno, Gamoneda, Valente, Vicente Núñez, Juan Ramón Jiménez, o Antonio Machado. En los ensayos de Casado sentimos la lectura lenta y sucesiva, las observaciones del que conoce a fondo una obra y la ha rumiado sin prisa. Pero si esto no fuera suficiente para convencernos del abundante trabajo realizado, bastaría con revisar la bibliografía citada para reconocerlo. Shlowski, Paul de Mann, Derrida, Deleuze, Agamben, Leotard y Paolo Virno son convocados entre muchos otros, así como Nietzsche, Kant o Hegel, entre muchos otros. Casado no utiliza sus conceptos, no los aplica para interpretar poesía, sino que pone a conversar a filósofos y poetas. Los conceptos son esquemas que le permiten hacer visible lo que la poesía está pensando, le permiten formular de manera más o menos precisa lo que la poesía está haciendo. Así, algunas de las cuestiones que la poesía suscita y de las que hablaremos luego brevemente, serían, el trabajo crítico más allá de la interpretación y asumiendo como postulado metodológico que existen contradicciones al interior de una poética, las relaciones entre poesía y percepción y yendo más allá la consistencia de la materia y de lo real trabajadas por la poesía, o para usar la fórmula de Miguel, el deseo de realidad que aparece en los poetas. La producción de un tipo específico de conocimiento en la poesía, quizá un pensar material, que resuena en el título del libro, La Palabra Sabe. La insuficiencia del concepto de autonomía del arte para nuestro trabajo, la persistencia de una cierta función de extrañamiento en el lenguaje, la enfermedad del tiempo que marca nuestra época, la ironía como forma de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a continuación intentaremos conversar sobre alguna de estas cuestiones, esperando que este diálogo sirva como invitación a la lectura de un libro potente e inagotable. Así que ahora empieza Rosa. Parece que nos vamos pasando la palabra, pero es que hemos planteado esto como un diálogo y, bueno, nos gustaría que fuese justamente eso, dinámico y algo de lo que todos podamos sacar cierto provecho. Y José Ignacio justamente lo acaba de mencionar. Hay uno de los textos del libro que se titula Sobre la contradicción y yo en mi lectura he encontrado en ese texto, a lo mejor, uno de los pulsos o uno de los hilos que puede recorrer todo el libro. Y en este volumen queda encarnado en tu lectura sobre Machado. Pero yo al ir recorriendo todos los capítulos veía una especie de constante con la contradicción. Y de ahí extraía dos pequeñas conclusiones. Y por un lado es que tú hablas, Miguel, de que la crítica, y en el caso de Machado lo dices explícitamente, ha tratado de ver coherencia o ha querido ver una coherencia que en el poeta no existe. Y por tanto ha moldado a lo mejor a determinados esquemas su lectura para que no se diese una contradicción y hubiese una lectura o una interpretación sin altibajos y sin ningún cabo suelto. Y ese sería, por un lado, uno de los momentos en los que yo creo que tú reivindicas la contradicción. Y luego, por otro lado, la contradicción propia a los poetas. Cuando haces tu lectura sobre Juan Ramón Jiménez y nos intentas trasladar ese decalaje o esa divergencia que puede existir entre la propia teoría de Juan Ramón y sus resultados a la hora de llevarlo a cabo en el poema. Entonces, yo veo ahí dos problemas. Uno quizá de tipo metodológico, que tiene que ver con la crítica de poesía y ahí tú pones una cita de Paul Demand que dice la crítica quiere eliminar a toda costa las ambivalencias. Y, por otro lado, un problema quizá teórico que nos lleva a pensar que el poeta, a la hora de escribir, puede lograr una progresión que le permita alcanzar esa palabra justa. Sin contradicciones, sin vaivenes, sin que haya ningún cabo suelto. Entonces, bueno, yo creo que la pregunta o la reflexión que podríamos hacer es si esa coherencia o esa falta de contradicción no debería exigírsele más a la crítica o a los propios lectores que a los poetas. No sé qué te parece. Obviamente yo creo que tu lectura es muy coherente. Tú no eres nada contradictorio porque le respetas. Pero no sé qué te parece. ¿Cómo notas este juego metodológico y teórico? Bueno, buenas tardes. Entonces, verá el público que no es fácil empezar con los agradecimientos después de este... Así que los voy a dejar para el final. Como has recordado tú, el primer libro de crítica que publiqué se llamaba Esto era y no era. O sea, que de alguna manera ya empezaba marcado por eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí se juntan en el problema que tú nombras. Seguramente no es un problema solo, sino que se juntan en muchas cosas, ¿no? Se junta una conciencia de que la realidad es conflictiva. No solo la realidad presente, que estamos todos acostumbrados más a verla como conflictiva por nuestra experiencia de ella, sino que también es conflictiva la realidad pasada y la historia. Que la palabra poética se acerca a la realidad de una manera también conflictiva y contradictoria. Que lo que se propone hacer la poesía de alguna manera, y esto es quizá uno de sus valores principales, lo que se propone hacer la poesía es de alguna manera imposible, y todo el trabajo de la poesía se basa en esa contradicción. Que, por otro lado, el yo que habla en la poesía, en la que, como sabemos, siempre habla, aunque sea a través del silencio y del no nombrarse un yo, el yo que habla en la poesía se juega a sí mismo en el poema, se pone en contradicción consigo mismo, ¿no? Entonces son, podría, supongo, si estuviera escribiendo y no hablando, decir más cosas, pero me parece que por cualquier lado que miremos la problemática de la poesía, de la lectura, de la escritura sobre la poesía, del pensamiento sobre la poesía, de la historia de la poesía, nos encontramos con esa conflictividad, con esa contradicción, con esa imposibilidad de totalizar, de ir a conceptos unitarios, a visiones de conjunto, etcétera, etcétera. Me parece que es así y que entonces uno lo que debería hacer sería intentar adecuarse a ese pulso contradictorio que tiene todo lo que he dicho y quizá lo que menos me gusta de lo que has dicho es que yo no soy contradictorio porque entonces quizá de alguna manera me estás sacando fuera, es decir, me estás poniendo en otra dimensión y eso no existe, no existe otra dimensión, ¿no? Quiero decir que yo creo que otra de las convicciones que tienen que ver con lo que estamos hablando es que el crítico no está fuera, no tiene ninguna instancia desde la que pueda juzgar o pueda presidir algo, dictar sentencia, sino que está absolutamente dentro de todos los problemas del lenguaje y que encima como tiene que escribir está más dentro todavía porque está afectado por los problemas de la escritura. Decía lo de contradictorio y lo de que tú eras coherente cuando me refería a ese afán de la crítica que ha leído Machado por presumir coherencia en él, decía que tú eras coherente en el sentido de que no pretendías amoldar tus esquemas a la lectura y que por tanto cuando había contradicciones tanto en el poeta como en tu manera de acercarte las respetabas, por eso decía que eras coherente a la hora de ajustar o que hubiese una buena relación entre tu planteamiento, tu presupuesto lo que creo que estás reivindicando en este libro y tu manera de hacer, por eso decía que eras coherente pero puedo dejarte con tus contradicciones. Es importante ese lado que se me había olvidado un poco según hablaba de la contradicción hacia atrás y la crítica que trata de verlo de una manera unitaria y de aplanarlo por una voluntad didáctica o por una voluntad de construir un pensamiento aparente que parezca que pone todo eso en orden. Se me ocurría, según te oía, un ejemplo que tengo yo muy reciente en mi experiencia que es una conferencia que diría hace un par de meses que se titulaba Los clásicos españoles, una cuerda de presos. Y entonces, allá donde estamos acostumbrados a hablar del siglo de oro, yo lo único que encuentro son presos y perseguidos. ¿Cómo puede haber tanto siglo de oro, tanta época clásica, admirable, imitable y fundamental en ese país donde se perseguía a cualquiera que se atrevía a pensar y generalmente en muchos casos se le encarcelaba, se prohibían sus libros, etcétera? ¿Podemos hablar de esa literatura sin hablar del conflicto que lleva dentro, tan radical como ese? Entonces, un poco esa idea de que incluso tenemos la tendencia de que hasta los conflictos más exagerados los aplanamos con esa voluntad de totalización y voluntad de totalización solo es posible desde el mito, desde la nostalgia de lo absoluto o desde un pensamiento completamente dogmático, ¿no? Creo yo. Sí, sí. Yo tenía una pregunta que es complementaria a la de Rosa. Tiene que ver con la cuestión de la interpretación y la elegibilidad y lo legible. Me parece que el libro trabaja contra la interpretación. Hay una cita fantástica de Nietzsche que les voy a leer. Dice, poder leer un texto como texto, sin la interferencia de la interpretación, es la forma última de la experiencia interior. Una experiencia, acaso, imposible. Entonces, la cuestión es en qué medida, porque estamos formados en filología, en crítica literaria, etc., hay una inercia de la disciplina que nos empuja a interpretar. Y en qué medida realmente todo es legible e interpretable o no. Entonces, la pregunta va por ahí. ¿Cómo te enfrentas tú a lo que se resiste a la interpretación? ¿De dónde viene eso? Bueno, yo creo que con eso nombra es una de las contradicciones fundamentales, ¿no? De las que está el crítico, o al menos está un crítico que se plantea las cosas como yo. Quiero decir que yo hablo todo el tiempo, hablo con frecuencia, y es un asunto que me obsesiona, de ese deseo de realidad que tú has dicho, ¿no? Es decir, de en qué condiciones podemos aspirar, por eso hablaba yo de la imposibilidad como condición de la poesía, en qué condiciones podemos aspirar a un contacto verdadero, directo con la realidad, ¿no? Un encuentro con esa realidad. Y cómo una de las maneras en que ese encuentro lo hacemos imposible es porque continuamente ponemos sentido. Es decir, siempre que nos enfrentamos a la realidad estamos mediados por un sentido que nos han puesto o que incluso estamos poniendo nosotros, ¿no? Y la poesía, con toda su carga de analogía, con toda su carga de imagen, con toda su carga de metafísica, de trascendencia, etcétera, muchas veces lo que hace es interponer ese sentido que nubla la realidad, ¿no? Entonces, el crítico que se plantea a las cosas así es que el pobre realmente no podría decir nada. Entonces, en la medida en que empiezas a acercarte al texto, de qué manera, cuando estás moviéndote siempre entre palabras, las tuyas y las de los demás, puedes respetar esa idea de bloquear el sentido y tratar de encontrarte con las cosas, ¿no? De alguna manera estás metiéndote en una contradicción total. Entonces, yo lo que suelo decir es que las imposibilidades de las que partimos pueden funcionar de una manera positiva como utopías. Es decir, yo puedo enfrentarme a una imposibilidad, a un objetivo que no puedo alcanzar de ninguna manera, pero puedo alimentarme de él como energía si lo formulo como un objetivo, como un deseo, como algo que tengo que alcanzar, que tengo que encontrar los medios como sea para alcanzarlo, ¿no? Entonces, ese sería un poco el trabajo, ¿no? De qué manera puedes intentar escuchar lo que un texto plantea, puedes intentar como reconstruir toda su vida interior, sin deformarlo, sin contagiarlo, sin contaminarlo, sin interpretarlo, etcétera. En la contradicción de que siempre lo estás interpretando, siempre lo estás manipulando, pero en la proyección de ese deseo, ¿no? Algo así sería, yo sé que esto es muy abstracto, me parece que, o sea, no sé si se ve bien, porque resulta un poco abstracto. Para bajarlo a tierra, una pregunta más biográfica, tú dices que el punto de partida del trabajo es esa imposibilidad, ¿no? Pero ¿cuándo llegaste tú a ese punto? Porque, no sé, yo soy de otro país y la formación que tengo es distinta, pero es que a mí me enseñan otra cosa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hay un quiebre ahí de paradigma en que tú abandonas algunas herramientas que hayas recibido en tu formación y pasas a esto? ¿En qué momento te lo encuentras es una cosa y en qué momento lo entiendes es otra? Posterior la segunda. Con suerte. Yo creo que me lo encuentro enseguida, porque yo me puse a trabajar en crítica de una manera un poco a lo bruto. Quiero decir que me puse ahí con los textos delante, me planteé un proyecto enorme y me planteé que la manera de trabajar era tirarme a la piscina. De alguna manera, tirarme a la piscina era meterme dentro de los textos y ver qué pasaba. Es decir, no puse un método por delante, no puse una teoría, nada por el estilo, sino la lectura. Es decir, voy a leer esto, a meterme dentro de esto y a hablar de esto a partir de lo que lea. Entonces, digamos que con esa imposibilidad, en realidad creo que me encontré muy pronto, pero me costó bastante tiempo, desde luego, de formularlo como lo he formulado. Pero creo que tiene que ver con una manera de estar que en el libro de alguna manera se analiza en el texto que se llama Sobre la enfermedad del tiempo y con una manera de ser. Tiene que ver con un activismo de la persona que le lleva a una postura práctica en la que tiene que hacer cosas y entonces se pone a hacerlas y aprende en la medida en que las va haciendo. Entonces, ¿en qué medida eso se va formulando? Pues yo creo que muy poco a poco y siempre de manera provisional y fragmentaria, porque en el momento que tienes una teoría completa estás muerto. Y para conjugar esto que estás diciendo, Miguel, claro, es complicado por lo que mencionaba José Ignacio, porque no llegamos desmudos al texto. Y en tu caso, creo que siempre esa tensión se mantiene muy viva y que, por ejemplo, a la hora de tratar con los conceptos que la tradición nos brinda o que tenemos más o menos asumidos en nuestro bagaje intelectual, creo que tú siempre consigues o tratas al menos de poner en diálogo esos conceptos ya generados con la propia producción que un poeta puede hacer de su propia teoría, de su propia poética. Y, por ejemplo, en el libro, en tu lectura sobre Aníbal Núñez, tú pones a dialogar el concepto de belleza de Aníbal Núñez con el concepto de belleza de grandes clásicos como Kant o esa distinción de los románticos alemanes que pusieron tanto énfasis en desvincular lo bello y lo sublime. Pero tú siempre consigues mantener, creo yo, esa dialéctica entre la propia generación que un poeta tiene de determinada idea, de una noción, que puede llegar a formularse en concepto o no, pero siempre en una vinculación constante, en un ir y venir constante entre lo nuevo y lo viejo, por decirlo de algún modo. Y en ese sentido, ¿cómo crees que la crítica hace uso de los conceptos? ¿Crees que generalmente, bueno, ahora me corriges si tú no lo haces así, yo creo que sí, pero ¿crees que generalmente la crítica o la teoría literaria o la filología se enfrenta de este modo o que utiliza esos conceptos que la tradición ha ido generando como compartimentos estancos? Bueno, yo cuando hice esa inmersión de la que hablaba antes, esa inmersión inicial, esto no lo sabía ni lo pensaba, lo fui aprendiendo en el trabajo y con el tiempo, que cuando te intentas meter dentro de un texto para escuchar esas palabras del texto, esas palabras que saben que son las del poema, no las del poeta, sino las del poema, cuando te metes dentro del texto para escucharlo, las voces que se oyen, incluso si estás completamente concentrado en el texto, nunca son solo las del poeta, ni las del poema, sino que alrededor hay otras muchas voces que están sonando también, que de alguna manera cada vez que uno de nosotros habla, habla él, pero hablan muchos también dentro de esa voz, quiero decir que estamos llenos de las voces de otros y cuando hablamos, hablamos con las voces de otros, a veces solo con las voces de otros, ¿no? Bueno, entonces, que cuando estás escuchando desde dentro de un texto hay un diálogo, no solo hay el texto, sino que hay muchas otras voces que suenan alrededor y que entonces la lectura también consiste en ver cómo cuaja, cómo cristaliza ese diálogo de todas las demás voces que suenan, esa es la manera de trabajar con la tradición o con otros críticos o con otros autores que a mí me interesa, no entrar dentro del sistema de ningún crítico o ni dentro de una idea tradicional, sino simplemente ver cómo funciona el diálogo entre determinadas voces y las voces que hay en el texto y hacer que hablen un poco juntas, ¿no? ¿De qué manera se determina? A mí no me importa decir que muchas veces esas voces que suenan en el texto que yo oigo en el texto pueden elegirse de manera completamente aleatoria, es decir, me parece que en gran parte la escritura del crítico cuenta con el salto lógico y con el azar y con el trabajo aleatorio tanto como la del poeta y como la del científico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me atrevería yo a categorizar una manera de contestar a lo que me preguntas, sino que más o menos funciona así. Yo sobre la crítica o la teoría en general, la verdad, no puedo decir mucho porque no tengo ninguna idea de conjunto, no sé si se puede tener, quiero decir que yo leo a los críticos o a los teóricos que me interesan y no me planteo mucho cómo son las líneas generales de, creo que no hay líneas generales de, en todo caso, hay líneas en conflicto. Pero vamos. Sí, pero, por ejemplo, aquí cuando hablas de lo trágico, que podríamos asumir también como un concepto con una hambre profunda, tú sí que cuestionas y criticas y haces ver que no es lo mismo lo trágico que la tragedia, por ejemplo. Y en ese sentido sí que imagino que tendrás cierta predilección por esos autores que a lo mejor no utilizan los conceptos como compartimentos estancos. Por eso te lo decía. Claro, claro. No, predilección, por supuesto, quiero decir que no puedo leer al que utiliza los conceptos como compartimentos estancos. O sea, no es que sea predilección, sino que es exclusividad. Bueno, no, eso de la tragedia es interesante porque digamos que ahí, por ejemplo, hay una contradicción y por eso a lo mejor es el texto en el que más se sacan a relucir los problemas de la tradición de lectura de eso, ¿no? Es decir, hay una contradicción elemental que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de ella, ¿no? Que es la tragedia surge en Grecia en un momento muy concreto por circunstancias históricas muy concretas y yo recurro bastante a Jean-Pierre Bernan cuando analiza sociológica, ideológica, jurídicamente ese momento y por qué aparece ahí la tragedia pero a la vez un género tan circunscrito a una época que apenas duró 60 o 70 años y prácticamente nada más sin embargo puede ser una de las cosas de las que más se ha discutido en la historia de la filosofía, de la filología, etcétera, etcétera, es decir, de qué manera algo tan circunscrito a un tiempo y a unas circunstancias determinadas luego tiene ese poder de irradiación o esa capacidad de absorber otro tipo de contradicciones que se incorporan a ello y de qué manera funciona lo trágico y no ya la tragedia en ese sentido, ¿no? Entonces, lo trágico según he estado viendo yo cuando lo he releído últimamente me funciona un poco como la poesía, es decir, como un lugar en el que se puede pensar de manera fuerte y sin concesiones la vida. Es decir, me parece que en el espacio de lo trágico se piensa la vida de una manera como quizá no se la piensa en ningún otro sitio salvo la mejor poesía. Y aprovechando esas voces, esa escucha que traías tú a colación ahora a propósito de cómo se produce tu lectura, creo que trabajas aquí a dos poetas que tienen una fuerte querencia por lo sonoro si lo puedo decir de una manera un poco vaga y bueno, son obviamente José Miguel Ullán y Manuel Padorno en el sentido de criticar de alguna manera el ocularcentrismo o ese predominio de lo visual en la literatura. ¿Te parece que son rara avis en ese sentido? ¿O crees que es algo a lo que no se ha dado mucha atención pero que sí está en los poemas de estos autores obviamente y de otros? Hombre, es evidente que es así, ¿no? Es decir, que se puede nombrar a Cirlot o se puede nombrar a mi compañero de colección a Eduardo Milán que son poetas completamente distintos entre sí y donde ese lado sonoro yo creo que funciona de manera muy distinta en los dos casos pero funciona como catalizador del pensamiento claramente y de la emoción y de la palabra y el desarrollo del texto. entonces me parece un lado fundamental yo confieso que no me he dedicado mucho a él es decir, que sí que he escrito sobre Cirlot y he escrito eso que dices tú pero hay ahí una línea muy fuerte ¿no? y yo diría sin tener que llegar al lado de la poesía fonética la llamada poesía sonora etcétera sino dentro de la palabra pero como ese núcleo musical de alguna manera que está metido dentro de la voz ¿no? hay otro texto del libro en el que aparece este problema y está aquí uno de los protagonistas Carlos Fernández López donde hablo de una experiencia que hacían Carlos y Avatar Ayuso de bailar un poema ¿no? y entonces ¿qué tipo de problemas plantea eso? ¿no? respeto al bailar respeto al poema y respeto a la idea general también de lo que es el arte ¿no? Estamos volviendo a cuestiones materiales y sensoriales yo quiero insistir en una de las paradojas o las imposibilidades de tu trabajo o el trabajo crítico en general ya me he adelantado la cuestión del deseo de realidad y hay una cita de Machado que tú incluyes que a mí me encantó sobre Homero el poeta no ve casi nunca lo que le pasa entonces ahí está Homero ciego con el viento que lo azota y a lo que quiero llegar es a cómo circunscribes tú esto ¿no? porque usas muchas metáforas entonces estamos tratando de salir lo simbólico pero claramente escuchas escuchas voces escuchas voces y y y y por por ponerme de lado el abogado malo entonces cuestionemos eso ¿no? tienes la expresión que a mí me encantó ¿no? en el ensayo sobre Juan Ramón Jiménez un pensar de signo material cuando yo la leí dije esto esto no sirve ¿no? pero entonces yo pienso si yo usara esa expresión en un ensayo ¿cómo me defiendo? ¿cómo la defiendo? porque es fantástica es muy precisa pero es tremendamente metafórica y antimaterial cuando quiere referirlo material y entonces no sé si puedes hablar un poco de eso ¿no? en el ensayo sobre Lawrence que es del año 97 o sea que son efectivamente temas que te preocupan mucho tiempo hay muchas adherencias de lo real él está ahí en el desierto intentando crear este mito autobiográfico y lo real aparece siempre como una cosa densa resistente como un resto que se adhiere a su texto entonces estamos hablando de 15 años de este momento de una adherencia de lo real ahora al deseo de realidad y a un pensar de signo material entonces si puedes hablar un poco de ese pensar es difícil es difícil hablar de eso porque se mueve uno en la contradicción siempre ya hemos partido de eso es muy bueno también como excusa para la argumentación yo cuando digo material trato de decir material quiero decir que trato de que no sea metafórico es decir todos sabemos que la materia ha sido usada por la metafísica a todo pasto cuando se supone que es lo contrario entonces cuando digo materia o material trato de decir materia o material es decir desde un punto de vista materialista en mi concepción de la realidad es decir lo que existe en el mundo es materia todos somos materia cuerpo es lo que somos entonces en esa medida el pensar es material por obligación claro pero no iba ahí no iba ahí yo creo que la idea tiene que ver sobre todo con un parentesco que yo encuentro y que quizá no tenga por qué darse siempre puede haber formas de pensar más especulativas que sean maravillosas un parentesco que encuentro entre el pensar y el percibir entonces hasta qué punto el pensar y el percibir es decir ver tocar oír son lo mismo hasta qué punto son campos completamente secantes uno con el otro y coincidentes en muy gran medida creo que va por ahí y también por la idea de que el pensamiento no es sólo el pensamiento especulativo racional sino que el pensamiento más poderoso es el que incorpora la emoción la sensación el sueño la memoria el deseo y que en esa medida es material ahora bien de ahí a todo lo del deseo de realidad y eso habría mucho que recorrer pero vamos la siguiente en el labón que vas armando tú mismo es la del título la palabra sabe que yo la entiendo de un par de maneras la más fácil es que la palabra sabe más que el poeta el poema sabe más que el poeta y fácil entre comillas digamos y la más difícil como que la palabra produce un tipo de conocimiento que está ahí en el texto y que se activa cuando el lector interviene o cuando el lector se pone en el lugar de denunciación que ha planteado el poeta o el crítico se pone en ese lugar y entonces la pregunta para molestarte es si no hay un riesgo ahí de fetichizar la poesía de atribuirle al lenguaje de agencia propia agencia propia esa palabra de los gringos es fantástica en tantos casos puede ser no yo creo que el sentido que tiene sí son los dos que tú has dicho es decir por un lado y eso lo digo en alguno de los ensayos la palabra el poema sabe más que el poeta sabe muchísimo más que el poeta cuando intenta hablar sobre el poema desde luego y eso sí que es un principio crítico y renunciable que el que manda es el poema y no lo que diga el poeta sobre lo que escribe que puede ser muy interesante puede ayudar puede dar pistas pero nunca puede decidir porque ahí entraríamos en eso que a mí me gusta mucho que explicaba Paul De Man de visión y ceguera es decir cuando cuando somos más cuando es más interesante lo que decimos en lo que en lo que sabemos que queremos decir o en lo que decimos sin saber lo que sin saber que lo estamos diciendo entonces él pensaba que solemos ser más interesantes en la ceguera es decir en lo que decimos sin saber entonces ese lado de que el poema sabe más y luego el otro lado tiene que ver con cosas que ya hemos rozado esta tarde es decir la palabra nunca es pura nunca viene de no se sabe dónde sino que siempre viene de alguna parte está llena de historia arrastra con ella toda clase de resonancias de sentidos de verdaderamente enfangada y entonces en esa medida nunca somos dueños del sentido cuando leemos o cuando escribimos sino que lo que podemos hacer es escuchar tratar de escuchar en la palabra todo lo que todo lo que suene yo creo que no es metáfora tú has dicho que las voces son metáforas pero es que realmente se oyen si uno se pone a escuchar en cada palabra entonces la palabra sabe también en ese sentido en el sentido de que nunca está ahí para que nosotros hagamos con ella lo que nos parezca sino que trae mucho ya consigo y lo primero que tenemos que hacer es intentar escucharla y ver que hay en ella en ese sentido esto yo creo que no es fetichista sino que es en todo caso una posición crítica ¿no? de crítica del lenguaje y de bueno y claro según digo esto y es una tercera cosa que querría añadir según digo esto me estoy acordando sin duda como no puede ser de otra manera de José Miguel Ullán que es un poeta que llevó al máximo creo yo esta manera de concebir de concebir la palabra la poesía etcétera y le cito a Ullán porque el título del libro la palabra sabe de alguna manera está formado sobre una frase suya que dice así y que a mí me resuena cuando digo la palabra sabe la cuchilla sabe cuando al final de de un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado cuenta no cuenta recoge literalmente un relato del siglo XVII sobre el asesinato de Villa Mediana eso está presente y luego cuando en manchas nombradas recoge la idea del asesinato de Villa Mediana dice algo así como aquí no hay cova la cuchilla sabe y me parece que aunque esto no tenga nada que ver con lo que estamos hablando tiene bastante que ver esa cuchilla que está dentro de la palabra indica también el tipo de saber y que se relaciona con lo que hemos hablado antes de lo trágico que hay ahí o que a mí me interesa escuchar ahí yo ahora me voy a morder la lengua y no voy a seguir el hilo y hablando de Urián porque si no a lo mejor te secuestraba y esto duraba demasiado y dejábamos aquí a todo el mundo solo entonces retomo un poco el tema anterior y creo que todo eso tiene que ver con algo que tú también trabajas en este ensayo que es según mi lectura cierta insuficiencia de la idea de autonomía del lenguaje literario o del poema y creo que tú lo resaltas en varias ocasiones intentas hacernos ver que no hay que renunciar a la idea de autonomía pero que siempre tiene que vivir con su contrario en el sentido de que la autonomía o la reivindicación de la autonomía del texto literario fue importante en un momento y que después hay que trabajar en esa dialéctica que se ha ido generando y en ese sentido me gustaría o te pediría que relacionases toda esa temática que trabajas en esa insuficiencia del concepto de autonomía o de la idea de autonomía con la lectura que haces de Gamoneda y entendiéndola como una poesía de condición vivencial entonces ver o cómo entiendes que trabaja esa tríada de sujeto poema y realidad es imposible no estoy en eso no acabo de verlo claro del todo me parece que esa idea que yo planteo en este ensayo en el ensayo sobre Gamoneda que hay en este libro esa idea de de que con materiales de la vida se construye un mito pero que la construcción del mito incorpora inevitablemente la ficción de tal manera que ahí ya se está a la vez creando una distancia con esos materiales de la vida una distancia muy especial muy característica eso lo veo bastante claro que funciona así pero me gustaría saber más sobre eso es decir no ese proceso de la construcción del mito que he nombrado ya bastantes veces en cosas sobre Gamoneda me parece que no he llegado todavía a plantearlo de una manera que para mí sea satisfactoria por lo menos como una escala digamos como una etapa es decir intuyo que eso funciona más o menos así como he dicho esquemáticamente pero me parece que habría que articularlo de manera más material y escuchar un poco mejor lo que plantean ahí los textos pero sería un ejemplo de cómo la idea completamente banal que tenemos sobre la poesía autobiográfica no se sostiene de ninguna manera es decir cómo la poesía autobiográfica como cualquier otro tipo de poesía trabaja con sus materiales hace con ellos otra cosa y y los convierte realmente en un mundo ¿no? pero pero bueno quiero decir que podemos hablar de la autonomía si quieres pero de eso de eso de Gamoneda me gusta decirlo así porque es también una manera que tiene que ver con el modo de trabajar es decir me gustaría saber más sobre eso creo que si hablásemos más de la autonomía o de esa insuficiencia nos íbamos a mover en la misma órbita o sea que una pregunta como para ir empezar a cerrar para no alcanzar a nuestros amigos que tiene que ver con el lector escritor porque en el sentido general toda lectura es una reescritura y a la inversa pero en el caso particular de Miguel pues el Miguel es poeta y crítico de poesía entonces la pregunta se desdobla una es en qué medida esto te te ayuda o te obstaculiza para trabajar hemos hablado ya hablado antes en otro momento con Carlos Fernández que está ahí que Miguel tiene una flexibilidad muy especial para el trabajo crítico con la poesía se trabaja poetas muy distintos es cierto que en un momento pues lo puedes tirar un poquito para tu lado pero en verdad se pone en muchos lugares distintos y es un enigma para mí ese talento entonces ¿de dónde viene? y luego la segunda pregunta es ¿en qué medida estos ensayos son o no son también un arte poética? ¿en qué medida son una racionalización de tu propia poesía? ¿en qué medida son un mito para justificar tu propia poesía? ¿cómo cómo ves eso? bueno no nos vamos a enrollar mucho con esto es decir que lo de leer poetas que son muy distintos entre sí yo creo que los lectores lo hacemos ¿no? entonces si los críticos no lo hacen pues no sé por qué no lo harán pero quiero decir que los lectores lo hacemos es decir que no se parece nada yo qué sé Garcilaso y Mayakoski y todo el mundo lee a Garcilaso y a Mayakoski o a otros nombres cualquiera que digamos entonces porque sean contemporáneos ya no los puedo leer puedo leer a los distintos antiguos pero no a los distintos contemporáneos no tiene mucho sentido yo creo que lo que hace falta es que sean buenos ¿no? y luego sobre lo de la escritura pues nunca me ha resultado un problema la verdad ni me ha creado una contradicción en la poesía y la crítica me ha resultado un problema cuando me dedicaba a hacer crítica de actualidad y reseñas y presentaciones y todo eso en el sentido de que no tenía tiempo para nada pero no en el sentido de la propia escritura yo creo que hay momentos de hay momentos de algunos ensayos en los que se puede pensar que la poética que ahí está apareciendo tiene que ver con la mía sí los hay sin duda pero en general yo no entiendo lo veo cada vez más claro que no entiendo este trabajo crítico como una manera de pensar mi poesía sino que en todo caso lo entiendo como una manera de pensar mi vida es decir como una manera más la poesía seguramente es la principal pero como una manera más de pensar mi vida y la de los demás que va a la vez quiero decir que lo lo entiendo lo entiendo así como he dicho antes me parece que la poesía leer poesía es uno de los lugares más fuertes más fecundos para pensar sobre la vida y sobre el mundo no creo que sea un mito esto lo del mito ya me lo dijiste el otro día y le tenemos que dar más vueltas pero no se podría argumentar creo que es un poco tarde para ahora ya llevamos aquí mucho tiempo para empezar a argumentar eso pero se podría argumentar porque digo que leer poesía es uno de los lugares más fuertes para pensar la vida y el mundo y el mundo es uno de los lugares que se podría Gracias.